Zoribel Castro, esposa del propietario de la camioneta, el señor Mariano Taveras, residente en el municipio de Pimentel, expresó que desaprensivos incendiaron la camioneta de su esposo, por lo que pide a la Policía Nacional realice las investigaciones pertinentes. ¿Sabe que fue a propósito? No, fue así, sí, porque el tanque está cerrado y él le quita el polo a la batería y eso está parado de las seis de la tarde. De las seis de la tarde, ¿qué tipo de trabajo hace? Él vende víveres, él vende en la calle, en el noviembre. ¿Y el nombre tuyo? Zoribel Castro. Digan para ver quién fue que hizo eso, porque eso es prácticamente que quieren asesinar, porque eso no es normal, que le hagan algo a uno así, porque también están los vecinos. Si uno no se para de ahí rápido, coge todo el mundo a fuego aquí, entonces tienen que actuar rápido ellos para eso. NTN, Joanny Paulino.